Buen día caballero, ¿va a ordenar algo? Ahora no, gracias, estoy esperando a alguna persona Está bien Ángel Sara ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y esos niños están contigo? Sí, claro, son mis hijos Vengan chicos, siéntense No me dijiste que tenías hijos Además, pensé que era una cita para dos Bueno, sí, lo que pasa es que estaba esperando el momento indicado para decírtelo Pero bueno, qué mejor momento que este, ¿no? Que nos estamos conociendo personalmente ¿Verdad chicos? Mami, hay huevos Y sí, me imagino que sí, mi amor Pero en un ratito investigamos, sí Sinceramente, me hubiese gustado que lo dijeras antes Porque no me gustan los niños Pero es que tú ni siquiera has compartido con ellos Discúlpame, pero no me imagino Con una mujer con hijos Y no solo tienes uno Tienes dos Eres muy linda, pero eso cambia todo Tú lo que necesitas es a un viñero Pero... Señor, ¿ya sabe qué va a ordenar? Pregúntele a la señora Porque yo me retiro Para más Pero... Pero Ángel ¿Sí? No, no Niña Mejor vayan a jugar, ¿sí? Vayan, vayan Vayan, vayan Vayan, vayan Vayan, vayan Pero usted se ve muy bien Sara Hola ¿Cómo estás? Bien Y mejor ahora que al fin Te conozco en persona Eres más bella que en las fotos Gracias Pero ven miéntate como está todo los conoces te presento a mis hijos conoce a Junior y a Michelle chicos salúdenlo no sabía que tenías hijos el fenómeno es eso es que quería ver tu reacción al conocerlo pero ¿qué te parece? imagino que son niños bien portados sí, claro que sí ve mi amor, siéntate no, esta es mi silla no, siéntate allí no, tú siéntate allí anda mi amor, por favor, siéntate préstale ese silla un ratito, sí anda me voy a beber tu jugo no ay, no, no, no qué pena, de verdad ay, discúlpame un pantalón nuevo lo siento lo que hiciste tranquila, mi amor eso le pasa a cualquiera ay, qué pena contigo Manuel déjame ayudar no, mejor no gracias déjame ir por un poco de agua así mejor me voy pero ¿por qué? ¿por qué? ¿no te das cuenta que esa niña me acaba de arruinar mi pantalón de marca? de verdad Sara yo no estoy preparado para esto yo pensaba que íbamos a salir un momento agradable un día sin estrés no no como una mujer con hijos pero los hijos son una bendición pero no para mí los hijos son una responsabilidad muy grande y en ese momento yo no estoy preparado para eso de verdad no es lo que yo esperaba lo siento mucho te voy no no Ay niños, esto no va a funcionar Mejor recogen sus cosas Y vámonos, ¿sí? Sí, vámonos Cuando salgamos de aquí te voy a comprar Tu helado, y a ti también Hey, hola Sara Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Llegué un poco antes de lo acordado Tranquila, no pasa nada, es un gusto verte Igualmente, ¿y ellos quiénes son? Son mis hijos ¿Tus hijos? Sí ¿Tú no me dijiste que tenías hijos? Tienes razón, de verdad Te pido una disculpa No pasa nada ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo estás? No pasa nada Apenas esta es nuestra primera cita Y yo sé que poco a poco nos vamos a ir conociendo ¿Tendrías pasar adelante? Bueno, sí De verdad, gracias por entender Vengan, niños Vengan, niños Por aquí ¿Tú puedes ir dando la vuelta? Vamos por aquí Aquí también Por favor Gracias Muy bien ¿Quién tiene hambre? Ahora, esta si no se la saben ¿Cuál es el baile preferido del tomate? No sé ¿No saben cuál es el baile preferido? No sé La salsa La verdad es que la he pasado muy bien con ustedes hoy Tus hijos son maravillosos Y tú eres una mujer maravillosa Gracias, yo también La he pasado muy bien contigo Pero Tengo que confesarte algo La verdad es que Ellos Y no son mis hijos Sí, mira Son mis sobrinos Fingí que tenía hijos porque Realmente quiero un hombre que me valore Quiero un futuro padre para mis hijos Y eso es lo que estoy buscando La mayoría de los hombres solamente busca pasar el rato Yo quiero a alguien para toda la vida Alguien que desee tener y formar una familia Qué bueno que piensas así Porque eso mismo estoy buscando yo Una mujer de familia que me tenga ¿Y si hubiesen sido mis hijos? No pasa nada Que al Señor no le quitan valor a un hombre Los hijos son una bendición de Dios Qué bueno que todavía quedan hombres como tú Entonces ¿Me gané la segunda silla? Por supuesto que sí A ver Entonces chicos ¿Cuánto le damos a Cesar del 1 al 10? Enamórate de alguien que esté dispuesto a amar lo que eres y a quienes forman parte de tu vida. Busca a alguien que desee formar una familia contigo, no a alguien que esté buscando a una persona para pasar el rato. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y esperamos que esta reflexión pueda llegar a muchos corazones.